¡Bueno, pues! No sé qué es lo que duele sin sentir, pero tengo en el alma mi sufrí Centurión de la noche me volví, mírame aquí sin dormir Uy, ay, uy, no dormí Uy, ay, uy, no dormí Uy, uy, no dormí Uy, no, uy, no dormí Uy, ay, uy, no dormí Uy, ay, uy, y me atormentan otra vez Uy, la vez a la vez Madrugada es la vez ¡Vaya! ¡Vacílalo, cariño! ¡Vaya! Centurión de la noche De la noche De la noche sin liberar nada Y ya viene el amanecer Y ya comienza el amanecer El rocío humedece Mis pupilas a la alba Centurión de la noche De la noche De la noche sin liberar ¡Vacílalo! ¡Sómalo! ¡Vacílalo! ¡Vacílalo! ¡Vaya! ¡Vaya! Quiero presentarle la guitarra al señor Paez Que le va a picar un poquito De esa guitarra chompetúa Necesitamos un bailarín, un man que baile Un aplauso para la guitarra Llegó el alba, el alba Si me atormentara otra vez La ventana de Dios, madrugada caerse la noche ¡Vaya! ¡No, Jesús! ¡Ay! ¡Saturno de la noche! 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 caer Bueno Sergio muchas gracias nos vemos en la educación Dios los bendiga quieran de corazón sigan sus sueños muchas gracias que estén muy bien gracias con mucho gusto que bonito extraordinario